¿Has escuchado de este misterioso fenómeno llamado los círculos en los cultivos? Algunas personas afirman que estas formaciones son generadas por seres extraterrestres. Pero también se les conoce por la complejidad del diseño geométrico o la tecnología, supuestamente desconocida, con la que los círculos están realizados. Solo en pocas ocasiones se ha podido grabar este fenómeno o tener alguna muestra de estos artefactos, que logran crear alucinantes diseños imposibles de hacer para cualquier humano, dada su complejidad y tiempo limitado para hacerlo. Uno de los patrones más mencionados por los que han presenciado estos fenómenos son de los mismos dueños de las propiedades donde suceden estos casos. Y es que aparecen de un día para otro, muy probablemente durante la medianoche sin efectuar algún tipo de sonido que alerte a la gente. Los agróglifos aparecen periódicamente en un gran número de países sobre los cinco continentes, todos ellos sin localización privilegiada, a excepción de Inglaterra, que tiene la particularidad única de que todos los años una gran proporción de las formaciones realizadas están concentradas en un territorio muy limitado al sureste de este país, una región privilegiada, el condado de Whistler en Inglaterra. Yo soy Mario Rodríguez y esto es La Orden de la Noche. Aquí te mencionamos algunos de los agróglifos más mencionados. No olvides comentar cuáles fueron para ti los que más te impactaron. Número 1. El mensaje de Chivoltón. Es una gran impresión que aparece el 21 de agosto del 2001. Esta imagen dio la vuelta al mundo por la fascinación en su contenido. Este fue localizado en un campo de trigo contiguo al radiotelescopio de Chivoltón, en Reino Unido, compuesto a manera de contestación al mensaje de Arecibo. Uno de ellos era un rectángulo con el mismo código binario, pero con distinta información. El código binario que utilizó Carl Sigan para el mensaje del observatorio de Arecibo. Pero, ¿qué es lo que contiene? Presentan en ella los números del 1 al 10, los números atómicos del nitrógeno, hidrógeno, carbono, oxígeno y fósforo. Los componentes del ADN del Homo sapiens. La fórmula de los azúcares y la base en los nucleótidos del ADN. El número aproximado de habitantes en ese tiempo. La silueta de un ser humano y su altura. El sistema solar donde pertenecemos. Y una imagen del radiotelescopio de Arecibo con su diámetro. Pero, ¿este dibujo muestra la similitud de su raza con la humana? ¿Una respuesta que envían seres de otro planeta en contestación a los humanos? La primera diferencia que podemos encontrar en este diseño son los números atómicos que componen la vida sobre la tierra. Pero ellos agregaron un elemento adicional en su estructura de vida, que es el silicio. La siguiente diferencia es la cantidad de población de su especie, que se muestra un poco inferior al número de personas que habitan en la tierra. Otra línea extra en el lado izquierdo del ADN de doble hélice y un cambio de nucleótidos en sí mismo. La altura es diferente anatómicamente. Describen otro sistema solar con un sol más pequeño y con cuatro lunas. Finalmente, en la parte de abajo del gráfico se muestra la antena que se utilizó para transmitir el mensaje. Número 2 El mensaje de Sparshot Es una impresión que apareció en un campo de cereales. Tuvo bastante repercusión entre los ufólogos y otras personas que estudian el fenómeno OVNI. El 21 de agosto del 2002, en la localidad de Sparshot, en Inglaterra, la impresión fue hecha en un campo privado de maíz, a escasa distancia del radiotelescopio LOFAR, en el observatorio de Chibultón. La impresión fue hecha en un campo privado. En el maíz se encontraba un dibujo donde se aprecia la cara de un tipo extraterrestre humanoide y como se suele conocer en la cultura popular, con cabeza alargada, ojos grandes, nariz y boca pequeñas. Este dibujo mide 110 metros de largo por 76 metros de ancho. El busto del extraterrestre parece ligeramente difuminado para resaltar así el disco, dando un efecto de enfoque en el primer plano del disco. Se pueden observar las tres técnicas que se han implementado en esta impresión, directamente sobre las plantas cultivadas, interlineado, puntillismo y sombreado de la figura. En la parte izquierda se puede observar tres pequeños puntos, la que a primera vista parece ser el cinturón de Orión. Al analizar el disco se observó que se obtenía un mensaje de adentro hacia afuera. El mensaje traducido dice lo siguiente. Cuidado con los que traen falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero todavía tienen tiempo. Crean que si existe el bien afuera, nos oponemos al engaño. Número 3 Sabemos que existen muchos más de estos fenómenos, pero aquí te traemos uno de los más actuales. Este dibujo es impresionante. Nuevamente nos trasladamos a Inglaterra, en la comunidad de Wiltshire. Esta impresión apareció el 24 de julio del 2022. Esta imagen para muchos es la más impactante y misteriosa, y que vale la pena analizar. Tiene una extensión de alrededor de 50 metros, y está compuesto por un enorme círculo que guarda en su interior diversas formas geométricas integradas por líneas, círculos y triángulos de diversos tipos, que en su conjunto dan paso a una de las figuras más espectaculares de este año. El detalle que más llama la atención es la similitud que presenta con el símbolo del compás y la escuadra, que identifican la Organización Internacional de la Masonería. Cuéntame, ¿qué crees que nos quieran decir en estas impresiones? Yo soy Mario Rodríguez, y no olvides escuchar nuestro podcast cada semana junto a mi compañero Luis Elizondo. Esto es La Orden de la Noche. La Orden de la Noche La Orden de la Noche